Buenos días amigos, ahora mismo nos encontramos aquí en un lugar llamado Maracaldo, estamos aquí tomando el famoso gasolino para irnos a dar una vuelta a través de la ciudad, porque en unos días lo van a quitar debido a un puente que van a construir, así que disfruta de esta majestuosa vista que te voy a mostrar aquí, así que ya sabes, pásatelo pipa, disfruta tu día, disfruta tu desayuno, disfruta tu familia y disfruta esta majestuosa vista. Si vienes aquí a Bilbao, España, te recomiendo que te vengas a una ciudad, a una localidad llamada Maracaldo para que te subas en el famoso gasolino, o simplemente en Bilbao Centro existe lo que llamamos el Bilbao Boat, el Bilbao Boat es un pequeño, es un pequeño bote que te lleva, bueno un barquito, te lleva directamente desde la ciudad hasta un lugar llamado Santos, así es, así que espero que te haya gustado. Este majestuoso video que yo hice para ti, y nada, que vengas un día, me correa. Ya estamos llegando a nuestro destino final, simplemente fue así de, pues cruzar de un lado a otro y dar una vueltita por la vía y esto está majestuosamente precioso, así que chicos y chicas, quizás en cuanto te costó este campeón, pasarte de un lado a otro por el método, 1,20, y dar y vuelta a 2,40. Así que chicos y chicas que tengas un día precios, un día cojones, un día común, un día como Dios, Vamos a ver el que nos vemos en el que viene el que viene el que viene como un café.